Delito de adulto, pena de adulto. Y listo. Así de, Feynman causó un escándalo con sus palabras. Eduardo Feynman es un hombre frontal que no tiene miedo a ofender con sus palabras. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? 6,7,8. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Magro Salas escribió, bien condenada esta la delincuente. ¿Qué pasa con él? Sobre una violenta protesta de un grupo vegano, están todos locos. La sociedad está muy enferma. Sobre un niño de 14 años acusado de asesinar a un policía, delito de adulto, pena de adulto. Y listo. Así de simple. Pepín. Personaje oscuro cerca del poder. Los piquetes serán financiados por el FMI y los golpistas también. Una vergüenza. Los piquetes serán financiados por el FMI. Los piquetes serán financiados por el FMI. ¡Gracias!